Bienvenidos a un nuevo video en donde explicaremos de forma sencilla la teoría del Big Bang, el universo y su evolución hasta la actualidad. Si estos temas de astronomía te interesan, no dudes en dejarnos tus comentarios y un like para que podamos subir muchos más contenidos relacionados con esta asombrosa ciencia. El físico Stephen Hawking explica que es el tiempo en su libro Historia del Tiempo, del Big Bang a los agujeros negros, del cual se extrajo el siguiente fragmento. Imagine un vaso de agua que cae de una mesa y se rompe en pedazos en el suelo. Si usted lo filma, puede decir fácilmente si la película está siendo proyectada hacia adelante o hacia atrás. Si proyecta la película hacia atrás, verá que los pedazos se reúnen repentinamente del suelo y saltan hacia atrás para formar un vaso entero sobre la mesa. Usted puede decir que la película está siendo proyectada hacia atrás porque este tipo de comportamiento nunca se observa en la vida ordinaria. La explicación que se da usualmente de por qué no vemos vasos rotos que se recomponen solos en el suelo y saltan hacia atrás sobre la mesa, es que lo prohíbe la segunda ley de la termodinámica. Esta ley dice que, en cualquier sistema cerrado, el desorden o la entropía siempre aumenta con el tiempo. En otras palabras, se trata de una forma de la ley de Murphy, las cosas siempre tienden a ir mal. Un vaso intacto encima de una mesa es un estado de orden elevado, pero un vaso roto en el suelo es un estado de desorden. Se puede ir desde el vaso que está sobre la mesa en el pasado hasta el vaso roto en el suelo en el futuro, pero no al revés. El hecho de que con el tiempo aumente el desorden o la entropía es un ejemplo de lo que se llama una flecha del tiempo, algo que distingue el pasado del futuro y le da una dirección al tiempo. El doctor Héctor Bucetich, de la Universidad Nacional de La Plata, explica por qué no existía el tiempo al comienzo del Big Bang en su artículo Más allá del Big Bang, publicado por el diario El Día de la Plata, en junio de 1990. ¿Qué es el tiempo, desde el punto de vista de un físico? Esta caracterización es, por suerte, razonablemente sencilla. El tiempo es fundamentalmente una magnitud que nos permite ordenar los fenómenos. Algunos ocurren antes y otros después, y es posible establecer un orden entre esos fenómenos, poniendo primero a los que ocurren antes. Para establecer el orden temporal de los sucesos, necesito al menos dos cosas, un reloj que haga tic-tac y una oreja, o un astrónomo que lo escuche. El hombre procede así desde la edad de piedra, usando los latidos de su corazón, la sucesión del día y la noche, las fases de la luna y las estaciones, para ordenar los acontecimientos de su vida. Pero en el universo embrionario, en el Big Bang, no había espacio para que cupiera un reloj. Existe una longitud en la naturaleza, llamada la longitud de Planck, tal que un objeto cuyo tamaño es menor que ella, empieza a comportarse como un objeto microscópico. Pero en el comienzo, el universo era muy pequeño, menor que la longitud de Planck, y todo el contenido del universo, y el universo mismo, estaba deslocalizado. No había manera de dividirlo en dos partes, una que hiciera tic-tac y otra que escuchara. En esas condiciones, es imposible definir el tiempo, no hay manera de saber si un suceso antecede a otro, y la noción misma del instante inicial carece de sentido. ¿Qué piensas tú acerca de esta noción de tiempo? ¿Qué dudas surgen en tu cabeza al pensar en la ausencia del tiempo y del espacio? No dudes en dejar tus comentarios al respecto. El concepto del tiempo ha variado fascinantemente entre diferentes culturas y ha jugado un papel crucial en la astronomía. Para los antiguos mayas, el tiempo era cíclico, una serie de ciclos repetitivos que influenciaban tanto lo divino como lo mundano, reflejando su intrincado calendario que combinaba observaciones astronómicas precisas con significados religiosos profundos. En contraste, los griegos antiguos, con filósofos como Heráclito, veían el tiempo como un flujo continuo, un río en el que nunca te bañas dos veces. La astronomía, por su parte, ha tratado de entender el tiempo en un contexto cósmico, revelando que no es absoluto, sino relativo, como demostró Einstein. El tiempo se convierte en una dimensión más del universo, entrelazada con el espacio en un tejido que se curva y dobla bajo la influencia de la gravedad. Una idea que desafía nuestra percepción cotidiana y nos conecta con la inmensidad del cosmos.